muy buena gente qué tal bienvenido a otro día más para el canal estamos aquí en class royal y hoy venimos como no con otro desafío el rompemuros explosión tropical pero el 2 contra 2 vale 2 versus 2 bueno locurón máxima si paulo ya era un locurón para 2 es vamos increíble lo verán ahora pero vamos a jugar con un mazo porque esta vez sí que hay que hacer un mazo para el desafío en este caso vamos con mega caballero torre tesla baby dragon valquiria bola de fuego mosquetera tronco y princesa vamos a usar cartas que puedan limpiar casi todo muy bien tanto por aire como por tierra porque es un desafío donde se van a juntar muchas tropas ya lo verán ahora es un locurón increíble entonces lo que interesa es limpiar lo máximo posible entonces tenemos princesa la valquiria por tierra el baby dragon por aire la alguna estructura siempre viene bien en este caso llevo tesla y bueno un tanque el mega caballero porque también limpia muy bien en área no sobre todo usen tropas en área por la mosquetera pueden poner un verdugo si quieren o un mago pero no sé son son tropas de a lo mejor de 5 y la mosquetera al ser 4 delixir pues no sé pues es menos que se gasta no y pueden poner el duende lanzadardos por la princesa si quieren también pero a mí por con la princesa me ha ido bastante bien bueno tengo que decir que voy dos derrotas porque probando los masos y tal pues es lo que pasa gente testeando pues pasan estas cosas así que nada gente vamos a llegar como digo 4-2 y vamos a empezar el desafío vamos a empezar la locura máxima aquí vamos a reírnos un rato a ver vamos con los compañeros asiáticos vamos a empezar con una princesita aquí en medio bueno como ya digo el 2 contra 2 siempre no es un evento o no son eventos que me gusten demasiado porque dependes mucho de la otra persona lógicamente y eso a mí no me gusta en nada pero nada mira una tropa que se puede usar bastante bien en el lanzarrocas también pero bastante mira tiene hielo hay que tener mucho cuidado con esto luego en el ley o aquí nos lo van a liar en el lado de este porque el lanzarrocas va a tanquear bastante hay que tener el tronco rápido vale vale por eso es un desafío que a mí personalmente cuando juego cuando juego con otros tíos no me gusta nada o sea no me gusta jugar class royal con sé que es un juego para jugarlos todos rollo competitivo y tal pero no me gusta no me gusta jugar con un compañero vamos prefiero jugar solo cuando son desafíos digo cuando son desafíos prefiero jugar solo completamente es que es un locurón cuando juegas con mucha gente tío y que va que va no me gusta no me gustan nada pero nada vale torre tesla por aquí no es muy bueno pero por lo menos algo que se desvíen los bichillos estos vaya locura de desafío el puto rompemuros este tío vale ahí ya está el caballero está todo el mundo llevando caballero o sea mega caballero está todo el mundo llevando el mega caballero bastante gente así que no es una locura lo que digo es de llevar el mega caballero sobre todo por ese por ser tanque no se le ocurra llevar peca porque el peca no limpia muy bien y lo que interesa es eso es limpiar como ven todo el mundo está usando tropas de aquí el tronco fue una mierda coño aquí todo el mundo está usando tropas de que limpien que tengan daño en área completamente vale aquí nos vamos a comer mega ah vale es que el compi no lleva una mierda tío no me jodas si lleva todo hechizos ves por eso no me gusta jugar con gente lleva todo hechizos el compañero tío que va que va o sea que es esto tío pero que mierda es esta lleva tronco espíritus de fuego que va que va ya decía yo que algo estaba pasando digo esto es imposible tío esto es increíble tío los putos tíos estos locos es brutal mira eso lleva clon furia tronco golen de hielo que chiquito trolaco tío que cabrón joder nada nada esto está perdido es que esto bueno pues aquí ven un ejemplo de por qué no no me gusta jugar con gente en dos contra dos bueno pues ya está ahí vamos a jugar por jugarlo pero es que esto está perdido vaya trolaco el tío colega voy a ponérselo aquí vaya trolaco compañero me la acabas de liar es que aquí como un tío como un tío no vaya con las tropas que tienen que ir o sea verdugo como mínimo verdugo lanzarroca como ya digo o sea tropas que puedan limpiar bien pues te la lían no te la lían muchísimo vale qué pasa aquí vale son 25 gente 25 gemas son no había puesto de momento pero vamos con el cacho otro laco este pues tengo que jugármela son 25 gemas vale tenía 742 ok pues nada después de este inicio lamentable vamos a intentar remontar esto mira un tío con un monta o sea otra cosa gente no lleven estos desafíos no lleven tropas que hagan daño no lleven win condition porque ya el win condition aquí son los rompemuros vale aquí lo que interesa es defender nada más no no interesa ni ir con más tropas de daño ni nada por el estilo porque al final no va a ser rentable vale no va a ser rentable joder vaya trolaco el de antes que cabrón tío como me la lió el nota solo con hechizos tío que cabrón qué crack y crey hijo puta tío eso es querer trolear el capullo vale aquí tiramos torre ya para esta esta ya tiene otro color es que es normal de la otra es imposible pero sigo comentando hostia con el tesla aquí a ver si a coño que mal te es la tío se carga las princesas claro qué maleza bueno pero eso es lo que interesa en estos desafíos es sobre todo poder poder limpiar bien vale así que yo creo que el monta en él mira el otro también lleva monta no sé yo creo que esas cartas sobran sinceramente es una es una opinión personal es no se crean tampoco saber cada uno que usa el mazo que le quiera pero es mi opinión yo no llevaría más más wind conditions y ya tienes los rompemuros a que van salen 8 o no sé cuánto son 10 rompemuros vale ok pues nada a seguir gente poco a poco que nos la lío el capullo aquel por no decir otra palabra buf iba a tirar aquí bola pero vale la máquina está bien la máquina voladora no está del todo mal la verdad porque cuesta limpiarla voy a esperar aquí a los compañeros ahí está la bola es buenísima porque me cargo a los rompemuros y tal papá pero este tío o qué dice coño la gente lleva aquí un chispitas loco vale y encima el tío mete los bárbaros atrás pero la gente aquí se le va al millo tío mi madre vale este tío no sabe jugar mucho es demasiado vale vamos por aquí aquí hay que defender sí o sí y ya empezamos a tener a tener desventaja todo por el por el compi no finales lo que es lo que hay gente si no aquí no que se defiende el mago sí o sí eh princesa al medio claro aquí me está defendiendo el puto baby vamos a tirar esto aquí para hay que defender igualmente vale pues mira ellos van a tirar eso yo voy a tirar mega por este lado y así que les hago que tengan que la bola para matar esta mierda por lo menos les hago que tengan que defender esa mierda y si no puedes torre y vale defendiendo esto vamos otra princesa por aquí vamos tronco rápido guau vale nos pega ahí perfecto bueno perfecto no pero es lo que hay vale un minuto ok voy a levantar muchísimo aquí guau hace esto vale 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 es la rápido al baby no vale vaya puto locurón tío vaya puto locurón vale el tesla defiende bien el sabueso ves como digo no hace falta coño estoy liqueando joder pensé que no estaba liqueando pero así como ya digo no hace falta tampoco ir muchas win conditions sinceramente porque al final lo que estás haciendo es llenando el mazo de de tropas que no sinceramente no hacen falta porque ya el desafío en sí ya tienes daño con los rompemuros vale no hace falta tampoco volverte loco en ese sentido pero bueno cada uno que vaya lo que quiera vale tres coronillas por ahí entonces con el compañero asiático menos mal que me toco unos buenos vale vamos a seguir y eso la verdad que es un desafío muy loco muy loco muy muy loco pero bueno es divertido es divertido pero como ya digo a mí el 2 contra 2 no es mi pasión precisamente porque dependes mucho del compañero y eso a mí la verdad que no me gusta porque en juegos como Clash Royale cada uno tiene su forma de jugar y no bueno pues eso que cada uno al final a mí no me llama ese rollo cada uno tiene su forma de jugar y es lo que es pero gente es lo que toca Supercell ha decidido que hay que jugar hoy 2 contra 2 pues 2 contra 2 es lo que hay vale nos vamos a comer esto vale tiene esa pero nos comemos uno igualmente vale tenemos Valkiria llegan sus murciélagos pero muy tarde vale aquí voy a meter otra princesita para que limpie todo esto ah rápido rápido no la mate no cabrón vale vale está viva oh hostia nos comemos todo esto nada nada el compi tampoco tiene nada eh no sé que coño tiene el compi pero va a ser que no eh va a ser que no vale ahí se come todo ese helado también pero es que el compi me da que no tiene nada eh me he mirado mira tío lleva cementerio tío esto que lo ves como ya digo que va que va lleva cementerio tío porque lleva cementerio uff fíjate aquí me tenía que haber yo aquí fue culpa mía eh tenía que haber tirado una bola de fuego ahí clarísimo nada ves este lleva los dos llevan mega caballero o sea que al final tengo las de perder en este matchup deja ver pero si los dos llevan mega al llevar los dos mega estamos jodidos tío bueno vamos a confiar vamos a confiar de que se puede ganar vale tiramos torre que es importante vale otro con chispitas tío niño pasa con los chispitas ahora vale ahí va eso por aquí vamos a tirar el baby para que vaya pegando aquí tiramos esto tronco vale mira eso ahí con ostia vale bola de fuego aquí eso se defiende perfecto bola de fuego perfecto vale baby aquí para que vaya limpiando vamos mega rápido no mata a la princesa bien 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 ah vale bueno pero se gasta flecha se gasta flecha no está mal vale 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 bueno bueno pues vamos pegando vamos pegando ahí no vamos a volvernos locos tampoco lo que interesa vale vale ganamos con tres coronas de nuevo mi madre vaya locura tío cuando se juntan los 10 rompemuros ahí o no sé cuántos son es la polla tío vale conseguimos otra victoria y oye una cosa gente vale esto está mal esto está mal puesto eh dice si pierdes tres veces estarás fuera pero podrás restablecer tus derrotas y volver a jugar el desafío o sea lo que voy a entender con eso es que pagas EMA y continúas por donde ibas pero no volvimos a empezar desde el principio entonces creo que eso está mal eh está mal o bueno mal no sé si es un buco está mal explicado el el cartelito o algo pero no sé el año parece ¿no? porque otros otros desafíos han sido de esa manera hostia va a pegar uno tío no me jodas otros desafíos han sido de esa manera eh no sé parece raro vale mira otro con un gigante a ver el gigante es verdad que tanquea bastante bien a los rompemuros ¿no? pero sí bueno está bien el reglante no está del todo mal la verdad porque es verdad que sí que tanquea a los rompemuros vaya lo de furia te estás pasando ¿qué coño tiene la gente en la cabeza? loco vale eso pega otro pero bueno esto es torre ya en ese lado vale aquí baby dragon el baby es una tropa bueno a ver el baby está rotísimo el baby está rotísimo desde hace nueve siglos nueve parches ¿sabes? pero pero sí sí el baby es una tropa que revienta tío una tropa que tanquea demasiado daño tío vamos a tirarle aquí la bola rápido perfecto y así tanquea ya el gigante y ganamos con tres coronas pues eso el baby es una tropa que está rotísima tío el baby funciona muy bien y mira el gigante la verdad que no lo había pensado pero sí el gigante tanquea bastante bien tiene mucha vida y tanquea bastante bien a los a los a los breakers ¿no? a los rompemuros así que no es mala no es mala idea tampoco llevar un un gigante la verdad vale vamos a ver mira este lleva verdugo me gusta lleva baby dragon lleva valquiria vale este tío me gusta este compi me mira ahí lleva otro gigante se ve que se están llevando bastante vale aquí hay que tirar el tronquito pues si no no es la liaparda vale eso se lo va a comer yo creo efectivamente porque intentó atacar pero no defender y es lo que pasa por eso ahí mira hay otro ahí que ya lleva mira otra vez se come todo normal porque lleva el tío sacó un gigante y barril de duendes o sea todo win condition no hace falta gente no hace falta porque ya tiene hostia y se cargó a los esbirros claro cuando estallan los breakers que guapo tío vale eso se los come también es que está a ver jugaron muy mal esto ellos jugaron muy mal vale voy a tirar aquí el tronco para que no llegue ninguno ellos jugaron muy mal esto lo jugaron muy muy mal aparte que llevan peor mazo o sea es que desde que llevas mucha win condition está jodido tío si ya los rompemuros revientan no hace falta llevar tanta tanta win condition otra con tres coronas esto es un desafío de la hostia vaya locura tío vaya puta locura increíble tío además súper rápido eso sí es verdad 2500 vale otra cosa los premios no son increíbles como ya más o menos en estos desafíos suele pasar pero bueno hay bastantes cartas de rompemuros hay monedas y hay un cofre épico que oye siempre viene bien por 25 gemas o por gratuito porque la gente compra el Paz Royal pues oye no está tan mal creo las recompensas que hay vale ah vale los rompemuros ya sé yo digo porque están en nivel 8 porque porque claro los rivales tienen las cartas en el 8 vale 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 bueno no todas pero un par de ellas vale tenemos por aquí la mosquit bueno eso es lo que pasa esto es una cosa de la que quería hablar lo hablaré en otro vídeo vale pero esto es una de las cosas que quería comentar yo y es que lo del Paz Royal creo que se han pasado un poco sinceramente me parece bien que pongan el Paz Royal porque al final oye es una forma de ganar dinerillo está muy bien vale está perfecto pero la verdad que lo de poner que haya desafío infinito creo que se han pasado un poco porque al final los desafíos han ido perdiendo han ido perdiendo nivel vale han ido perdiendo nivel ¿por qué digo esto? porque en las rondas finales como está pasando ahora en las rondas finales al final está llegando gente con niveles bajos cuando antes siempre pues tenía siempre llegaba gente que decía mi madre ¿cómo ganó esto? ¿qué nivel tienen? ¿no? y no está llegando ahora mismo gente de nivel más más bajito ¿no? y se nota se nota bastante ¿vale? se nota bastante que está llegando gente con nivel más más bajito a los desafíos a la parte final ¿no? es un rasgo negativo la verdad es un rasgo negativo porque al final vale pues mira tira el compi el cohete yo tiro bola de fuego y se acaba con tres coronas también pues eso al llegar gente que no tiene tanto nivel en las cartas como pasa ahora pues el nivel del desafío baja ¿vale? y eso todo es por el pass royal porque al final el pass royal te da vale 10 rompemuros al final el pass royal lo que hace es que te da más oportunidades para seguir jugando en el desafío sin tener que pagar gemas ¿vale? ¿es positivo? no lo sé para mí no para mí no porque al final yo lo que haría es dar una oportunidad aparte del pase gratis daría esa oportunidad del pass royal ¿vale? pero no todo porque al final creo que el desafío el nivel baja aparte la gema quien tenga el pass royal ¿para qué quiere gemas? ¿a qué usa gemas? ya no necesita gemas en el juego no sé tienen que mirar un poco eso y equilibrar equilibrar un poco para mi gusto equilibrar un poco pues el el tema ese del pass royal y de las entradas gratuitas ilimitadamente para mí no está del todo optimizado ese 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 tema ¿no? ya lo veremos en futuros vídeos pero espero que se pueda vale esto es un mega caballero clarísimo aquí vale mega por aquí perfecto este lo va a coger además se va a comer todo el otro lado así que cuidadito aquí eh cuidadito aquí porque esto va a ser interesante vale aquí yo creo que el baby limpia bastante bien si no sea falta el tornado pero bueno ya que uso el tornado tampoco pasa nada vale aquí lo que vamos a hacer es tirar la bolita de fuego que creo que le va a dar las dos cosas no solo una me cago en la puta pero bueno está bien vale aquí tiramos esto vamos a tirar otra princesa no de momento aguantamos a ver que tira él vale vamos a tirar eso entonces si tiramos aquí valquiria vale un monta que no está mal pero tenemos torre tesla el baby aquí para los estos breakers breaker wall vale y mega caballero aquí pan a tomar por nalgas ese rollo aquí tornadito no es malo el tornado nos cargamos el mago sobre todo vale ahí pone otro mago yo pongo esto y rápido rápido valquiria vale por eso defendemos ese lado hostia esto si es más jodido vale no está mal ahí el problema es que necesitamos algo vale vale tiro el tronco buen tronco del compi yo tiro otro tronco al mago vale vale sobrevive la princesilla nuestra y va esta partida está bastante controlada de momento de momento no vamos a volvernos locos vale aquí pues le tiramos valquiria es verdad que los rivales tienen mega caballero en este caso pero bueno de momento hemos jugado bien así que no nos ha hecho falta tampoco ese rollo de esta manera así tan tal vale princesita princesita ahí uff aquí viene mucha por este lado hay que estar mirando todo tío porque es que viene mucha tropa por todos lados aquí tesla rápido perfecto aquí valquiria para defender todo este lado esta partida estuvo más igualadilla eh la partida si la verdad que esta partida si que estuvo muy igualada pero nada vamos a ganar igualmente vale metemos otra princesa no no puede limpiar las putas princesas hay 4 princesas en el campo no 5 5 princesas en el campo tío la polla vale ahora si que tiraba un tronco pero muy tarde que locura tío que puta locura esta mierda la polla es la polla vale pues ganamos la victoria número 7 tenemos aquí 5000 moneditas y vamos a por la última gente vamos a ver que tal vale vale me gusta me gusta el mazo que lleva el compi también el rollo me disgusta un poco más la que lleva monta ahí está el monta pero bueno yo que sé cada uno aquí que haga lo que quiera pero si no me gusta tanto el monta la verdad voy a tirar lo que voy a hacer vale quien hizo ese tornado tío ellos no que crack chiquitos tornados se mandaron de mierda loco que bueno tío que bueno vaya tornado de mierda que se acaban de mandar esta gente loco vale pues nada tenemos torre por ahí la verdad que el tornado fue muy hostia pues espérate porque el compi la acaba de liar aquí esto no nos lo comemos si si y a esto no nos lo comemos pues la acabamos la acabo de liar él porque yo ahí no podía hacer más vale bueno esto va a limpiar bastante ahí tiramos el mega pega está bien vale pero cuidadito vale vale eso llega eso llega no va a llegar no va a llegar no va a llegar aquí cabrón tío vale vamos a meter un tesla debería limpiar bastante aquí metemos mosquí de momento y mega caballero ahora vamos a pegarle aquí a la bruja él va a tirar otro mega caballero así que estupendo el problema es que tire algo por la derecha que nos la pueda liar pero bueno tengo valquiria no creo que haya problema y tiene que defender dos mega caballeros así que vamos lo va a tener complicado tiramos el baby vale llega uno de los breakers no pasa nada ah mira él tiene mega caballero también vale hostia tiene gigante esqueleto también tenemos tesla por aquí vamos preparando una mosquí para ese hombre para el mega y lo vamos a tirar el mega pero en el medio para que va podría haberlo tirado encima tampoco pasa nada está bien vale princesa aquí y bueno el desafío va a estar pasado gente que es lo que interesa tuvimos que pagar una vez por el compañero aquel que el cabrón yo no sé si estaba trolleando o qué bueno no lo sé no estaba trolleando iba con todos los los bueno con todos no lo sé pero ocho hechizos o siete iba no me acuerdo no el gole llevaba golen de hielo el tío llevaba golen de hielo y algo más no me acuerdo pero que cabrón tío que cabrón como me la lío vale nada yo creo que esto va a ser tres coronas porque el monta mínimo pega una vez ah no vale que tiene tornados verdad vamos a poner esto vamos a poner esto y un tronco vale vale aquí otra cosa no lleven clon vale no lleven clon porque todo el mundo o bueno prácticamente todo el mundo va a llevar todo el mundo prácticamente va a llevar tronco veneno un mago un verdugo entonces el clon es inútil totalmente vale vamos a tirar esto por aquí para acabar el desafío y gente verduguito ahí verduguito ahí que como me gusta el emoji ese y chicos hemos llegado al final hemos llegado a la victoria número 8 8-0 como ven bastante bien la verdad vamos a hacer la foto de rigor como siempre y eso gente al final bueno tuvimos que pagar una vez 25 gemas como yo no uso el pass royal pues tengo que pagar gemitas pero bueno es lo que hay pero nada al final bueno son 25 gemas eso sí creo que está mal puesto lo del cartelito porque debería ser restablecer por lo tanto continuar por donde ibas y no empezar desde el principio vale pero bueno como ven es un desafío bastante sencillito si vas con las cartas que hay que ir así que tampoco pasa nada son 25 gemas vale 2 príncipes 3 ballestas 5 duendes gigantes que no está mal y 10 espejos 10 espejos que yo creo que los cambiaré con el clan probablemente vale tenemos el rompemuro explosión tropical desafío completado y se viene torneo de muerte súbita gente estuve mirando que no está mal las recompensas es todo oro las que son gratuitas es todo oro y tenemos 10 gemas también por lo tanto no está mal no está mal bastante bien las recompensas por lo menos para mí que es lo que yo busco vale busco mucho oro para maxear las cartas y sobre todo eso es lo que busco oro gemas gemas está claro para los desafíos para todo lo que es el rollo del juego y gente como ya digo hablando del clan tenemos por aquí hoy el cofre del clan que bueno en mi clan pues cogimos la liga legendaria el cofre legendario de primer puesto así que vamos a abrir lo que hay legendaria asegurada y así pues vemos todos en directo lo que toca y como es un cofre de clan de liga legendaria pues 8820 monedas que no está nada mal 28 zap tenemos 65 morteros que la quiero subir el mortero se viene en mazos increíbles de morterito en el canal ya lo verán hay uno con peca y brutalísimo vale 98 bolas de nieve tenemos 35 lápidas tenemos 296 esqueletos que no está mal 91 montapuercos que la estoy subiendo si señores así que me encanta tenemos 16 tornados hombre ahí si me hubiera tocado 16 golem o 16 peca hubiera estado mejor pero bueno está bien 16 tornados y la legendaria por favor un mago eléctrico por favor puto mago eléctrico vas bruja nocturna bueno pues nada seguimos subiendo la bruja nocturna entonces que mala suerte tengo con las legendarias tío a ver no está mal la bruja pero no sé prefiero cartas no sé el minero el mago eléctrico cositas así pero bueno es lo que es vale el cofre como ven brutal o sea las cartas que hay el oro hay legendarias siempre que quedes primero o sea es brutal este cofre la verdad mira hice la puta misión ya increíble genial y también teníamos por aquí que era bueno la misión esto lo hago yo fuera de cámara ahora y ah vale el cofre este el de corona vamos a abrir el de corona que nunca se sabe puede tocar legendaria gente y no lo grabo vale 1138 mira 3 gemitas recuperando gemas que no está mal 5 jaulas del forzudo 7 torre bombardera 62 duendes con lanza y un príncipe oscuro que no está nada mal gente oye yo creo que para cerrar el vídeo con este cofre de coronas va a quedar bastante guay bastante chulo el vídeo gente esto ha sido todo por hoy el desafío de rompemuros el desafío los breaking wall y bueno creo que ha estado divertidísimo creo que ha sido un desafío muy loco espero que les ayude mi mazo para poder pasar el desafío y coger todas las recompensas si es así dejen un buen like suscríbanse y nos vemos en el siguiente chicos un saludo a todos chau 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 chau